Con ustedes, Juan Pablo Flores. ¿Se han dado cuenta de que por qué es tan incómodo cuando a uno no se le ocurra nada que decir, Juan? Es incómodo, ¿se han dado cuenta cuando tú estás en una reunión familiar o con un Juan que no conocí mucho y nadie habla, es como incómodo, ¿cachá? Todos empiezan así como a doblar las servilletitas, ¿cachá? Las bolsitas de tela transformadas en avioncito chico, Juan. Está ahí un giro, ¿cachá? Y uno lo que hace es hablar puras weas. Lugares comunes, ¿cachá? Así como, oye, ¿tu celular es con plan? Sí, ¿y qué compañía? Ah, y tengo buena señal, ¿tú también? Sí, bueno, ya. Y uno se urge, se desespera, ¿por qué tienes que hablar, Juan? Es un problema de ser humano, imagínate los animales, Juan. ¿Han visto alguna vez en el campo las vacas, Juan? Están las vacas en el campo, yo, Juan. Ni una habla, Juan. Están así. A la media hora una vaca así. Pasa media hora más y por allá otra, que viene por allá arriba, así, se pone parándose. Eso significa, le preguntó, ¿tenís plan? Y luego digo, mmm. Todos caemos en esta típica frase, que uno está así como tímido con la mina, ¿cachá? Y está, sobre todo, en esta época veranía, uno dice, hace calor, ¿ah? Para no quedar de hueón, uno, a la cualquier tontera. Y lo peor es cuando las minas te contestan, güey. Entonces, sí, hace calor, ¿ah? ¿En serio, Juan? Menos mal que ando con poleras, chorros y hawaianas, Juan. Si vos no me decís, me cago calor, Juan. Soy un genio, Juan. Y eso mismo, Juan, en invierno, ¿qué preguntan? Hace frío, ¿ah? Eso no me mueva nada, Juan. Yo nunca pregunto eso yo. Jamás he dicho esa pregunta del calor. Yo pregunto, ¿estáis caliente? O esa vez cuando tú estás con una mina, ¿cacháis? Y los dos te gustan, ¿cacháis? Entonces, ninguno se va, ¿cacháis? Pero están ahí los dos media hora, compadre, sin hablar. Ni siquiera hace calor, te sale. No sale nada. Así que está ahí, ¡ay, te pones nervioso! Y la mina parte de ella. Y te dice, ¿cómo estáis? Y uno responde, ¿aquí? Pero, Juan, si sé que estás aquí, ¿pero cómo estáis? ¿Cómo estáis, Juan? ¿Acá? Oye, uno es un estúpido, uno es un estúpido. Pero también está al otro lado, al otro extremo, ¿cacháis? Esos compadre que se creen cancheros, Juan. Y dicen, están en grupo, son cancheros. Y dicen, oye, compadre, oye, déjenme con la mina, compadre. Déjenme solo, déjenme solo, por favor, déjenme solo con esta mina. Por favor, déjenme solo con... ¡Déjenme solo, te dije! ¡Perno, papá! Déjenme solo. Y los buenos se van y se quedan solo con la mina. Y el compadre empieza a tiritar, le tiritan todas las peras y empieza... Oye, y... Oye, y tú, 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 tú. ¿Te gusta tu, tú, tú, tú? No, tú, 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 no, hombre. Ay, abueón, no. Por eso yo admiro a esos compadres que no hablan. No hablan nada, están ahí nomás. Hay que saber que siempre en los grupos hay un hombre que no habla nada. Que está ahí nomás. Y dicen, ¿cómo se llama los guatones? No sé, Juan, nunca hablan. ¿Están ahí nomás los muones? ¿Están ahí nomás? Espera, que todos hablen así. Están ahí nomás los muones. Han pasado 15 años estudiando justo y no están ahí todos. Y tú le decís, oye, compadre, tú no hablás. Ya, pero di algo, di algo, di alguna cuestión. ¿Me estáis hueando? Yo lo admiro, Juan. Lo admiro, lo admiro, Juan. O también te pasa esto, ¿cachai? Cuando uno está todo el año, concentrándose, ¿cachai? En grubirse una mina y te va a ir de vacación al sur, mochileando, ¿cachai? Y te encuentras con una rusa estupenda, Juan, pelo dorado, maravillosa, Juan, pierna, Juan, blanca, Juan. Bien bonita la mina. Y uno, por primera instancia, anda ahí clarito. Está ahí con el lado de la mitad y se enterra en la mochila, ¿cachai? El cuchillo, el corvo, lo enterra ahí. Y pensé, qué lindo este país, ¿eh? Mira, el norte, el desierto, los mineros, el centro, el hombre del campo y el sur. Tanta belleza, tantos archipiélagos, islas. Me siento empequeñecido al ver tanta belleza. Y sobre todo al estar a tu lado, que eres tan hermosa. I don't speak in Spanish. Porque hay dichos que cuando uno habla, le cera, o te salvan, o te cagan, güey. Por ejemplo, cuando te dicen, Oye, hijo trapeza, ¿entendiste cómo llegar a la playa? Oye, a vos no entendió pocas palabras. ¿Y dónde estáis? Acá en el tabo, porque viejo no los veo. ¡Tabo en erica, güey! Otro que tiene problemas con el habla y con los dichos, que se juntan el hablar mal y los dichos. El último, con Doro del Año y Piñera. Es cuando comparó a las mujeres con los políticos. ¿Quieres saber la diferencia entre un político y una dama? Que el político dice que sí, dice que no. Cuando dice tal vez, que dice no sé. Cuando dice no sé, que dice no. Y la dama, cuando dice que sí, dice no. Y cuando dice que no, que dice sí, cuando dice que sí, no es una dama. Se lo doy con mi señora. El hombre mete las patas, compadre, hasta que... ¡Ay, ay, ay! Oye, las mujeres, ¿cachaba que cuando uno las está conquistando, esperan que uno les hable palabras bonitas, ¿cierto? Y cuando estáis en la cama, esperan escuchar palabras cochinas. Es una cosa que pasa, güey. Las mujeres son buenas para hablar, por eso cuando una mujer te dice, no tengo nada que ver contigo. Bueno, me voy. ¡Pero, pero, pero, pero! Y ahí empiezan... Dos años. Eso nomás. No, solamente son superados por los políticos. Los políticos sí que hablan caleta y hablan cosas muy interesantes. Oye, los políticos, güey, se dan más vueltas que colillas en la taza del water. Hay que saber que tú tienes la cadena y la colilla no se va. Está ahí, está ahí, güey, está ahí. Le ponés confort encima, así, algo. Un peso para... No se va, no se va. Y como que se va a ir y de repente... Ok, y vuelve. Se dan vuelta a los políticos y le preguntáis a un político o cualquier cosa. Bueno, señor político, ¿va a cambiar la educación en este país? La educación, qué linda palabra. Hasta 600 años un griego dijo, educarum etum etus. Lo que significa que hasta 600 años los políticos también tenían los mismos problemas. Griegos, Aristóteles, Platón, tenían los mismos problemas que tenemos nosotros ahora. Por eso que la educación... Pero, sí o no. No puedo decir que sí. Porque digo que sí, van a decir que no. Porque lo que dicen que no dicen que sí. Lo que dicen que sí, lo que dicen que no. Porque vos no entendió las progas palabras. Los adultos siempre se quejan de cómo uno habla, ¿cierto? Y cómo cuando uno... Cuoco, ¿cómo te hablan ellos? ¡Eso es papá! ¡Eso es papá! ¡Papá! ¡Eso es caca! ¡Caca cagó! Debería... Ahora cuando te retan cuando grande, deberían retarte igual. Y más encima, compadre, uno habla mal, inventaron el messenger, güey. Yo, compadre, como estoy saliendo de la adolescencia, hace tres minutos atrás. Bueno, yo, compadre, a dos adolescentes hablando por messenger, compadre, no entiendo nada. Es como un guondalcadera comunicándose con un marciano curado, así. Pues no entiendo nada, güey. Nosotros hablamos todo el mismo idioma, ¿cierto? Castellanés. Pero, por ejemplo, imagínate un flight, una cuica y un guaso. Imagínate los tres hablando juntos. Es como que estoy hablando otro idioma, compadre. Yo me... ¡No entiendo nada! ¡Miren! 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 ¡Éspeche! ¡Suscríbete! ¡Miren! ¡Cai ya! ¡Tocatsenah! ¡Pociemos! ¡Miren! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Se me mezclaró! ¡Se me mezclaró el fraile con el cuico! ¡Y la cuica! ¡Y el mismo idioma! ¡Ya bueno! Es que uno habla tan bien, po, huevón Buenas noches